Estar censados en la localidad en la que se reside es fundamental y representa una serie de beneficios tanto para los vecinos como para el municipio en general. Por eso desde el Ayuntamiento se hace hincapié en la necesidad de que las personas que residen en el término tramiten sus respectivos empadronamientos. El alcalde de Manilva, Diego Urieta, y el concejal de Estadística, Marcos Ruiz, acompañados por la directora de área, Valentina Radú, y los servicios administrativos de la delegación, se han reunido para establecer las bases de inscripción en el Censo Municipal durante el periodo abierto por el Instituto Nacional de Estadística. Recordamos que el plazo para poder registrarse en el Censo Municipal termina el 31 de diciembre para los ciudadanos de la Unión Europea y el 15 de enero para los ciudadanos de los países con acuerdo. Para facilitar la inscripción de los ciudadanos de Manilva en el padrón y en el Censo Municipal, una de las dependencias del Ayuntamiento estará abierta en horario de mañana de 10 a 1, los sábados días 13, 20 y 27 de diciembre. También desde la Delegación de Extranjeros y Estadística han organizado una charla informativa este viernes 5 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el Centro de Interpretación de Manilva para los residentes extranjeros que quieran informarse sobre los beneficios del padrón, del censo u otros temas de interés para la ciudadanía. Tanto el alcalde Diego Urieta como el concejal Marcos Ruiz animan a los ciudadanos a ejercer su derecho a voto y a empadronarse.